Isaac Estudio presenta al cantante Amilcarpa Desde Tiquisadescuintla hasta Cuba Bajo el marco musical, pereces la obra y la gloria Con mucho gozo Y como dice mi hermano Nicatá Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Como dice mi mamito esa Mambo, mambo, mambo Que te quiza te espinula con mucho sabor Amko,DIO Saluditos Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo Y sigue lavando el disco Se fue